Ya voy al mediodía, estoy en mi casa y le doy a full. Dale, dale, papi. Verga, mamá, guay, un Mandelbrick. Escuché, lo diría que tú estás viviendo con gente, ¿no? No, no, ¿no? No sé cómo me la jugué ahí Mamá, voy a destruir el que tiene el mandelbreak ¿Me salió? Una MP5, me sirve No, no, fíjate, tengo herida también O sea, por el salto tengo herida, pasa que los iconos abajo no se notan mucho Pero sí, también creo que me hubiera roto las patas Ando abajo donde yo vengo Uff, mamá, me quedé sin vida y sin chaleco ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Es que ahora aquí va a venir todo el mundo porque está el mandelbreak aquí ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Las balas, balas, sí, 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 ahorita me acomodo las balas cuando me sonido ¡Suscríbete! 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 Chicos, que te... Eh, por arriba Es algo permanente No, we, 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 we... Este bicho No, mamá, we, pero el bicho le está disparando y se giró a dispararme, tú eres marico No, marico, no veo, no veo, la raticula es más grande que el personaje, no veo al tipo No, puede parar live Mi hijo, mi puto punto rojo es más grande que el puto muñeco Bueno, lo acaban de fundir al carajo, we, o Má, má, hue, como lo acaban de fundir Ja, 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 ja Ja, ja, poco así, un pitcat No, we, lo baje una ala Tiene que tener cuidado porque creo que hay alguien abajo Dale, eh, marico 20, 20, vamos a pasar a triparte, 20, 20, 20, 20, 20 Porque yo te puedo curar, güey Si, si, yo se que me puedo curar, yo se que me puedo curar Gente, yo me quiero partir la pata Fíjate, están ahí adelante al fondo, literalmente, la línea de raqueta, ahí adelante Bueno, digo, me acabo de partir las patas Me deja uno Me acabo de partir las patas Pero echate, mamagua, echate tu cura Y ya con eso te pones analgésico Ya está, 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 está No, ya está todo, ya está todo Mano, tú tienes chino que lo que Coño, pixeloide, papi Hay que adaptarse, mano Simplemente hay que adaptarse, güey Antes yo no lo venía a ver Estos no los Ya, ahora subo para la casa, muchas veces Estoy loteando, marigueros Multicultural, doy Coño, marido Hay que adaptarse, mano Tú sabes cómo va la vuelta Aquí hay un quejo de T4, te lo tiro al piso Y un chaleco de T4, si quieres llevártelo Cómo está todo, ángel, mano Cómo va la progresión del juego De arriba, sí, te dije que me dio un pipico Ah, de pana, sí te lo digo Ah, bueno, bueno, pues, guatio Mareco, sí, me dio un pipico Bardo, me copias el hoot, es idéntica a la mía, arena Exactamente, güey, yo miro tus videos de TikTok Para copiarte Sí, aquí se nota mucho Yo sé que estoy jugando un modo normal, güey Subele los gráficos Eh, voy, güey, pasa que si le subo los gráficos Igual me lo baja la mierda esta Eh, espérate, no, no, no No lo encuentro Ah, ok, ahí vas Ok, ya, ya te lo muestro en otro partido Quedaste ver todas esas vainas en chino, me da ansiedad Sí, güey, pasa que O sea, pasa que yo la arena Ya lo jugué en chino, ángel Entonces como que Ya como que mi cerebro dijo como que, bueno Omite los símbolos chinos Identifícate por otro tipo de vainas, güey, porque si no es un coje culo entender el juego No, 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 no